Atrevido, sincero, honesto, íntegro, no se vende con nadie. Y ahora con ustedes el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. El abogado y amante de las bienes raíces, el licenciado Alejandro Herriman. ¡Elo aquí! ¡Échame! ¿Qué me trae? ¿Qué me trae? ¡Elo aquí! Mira, hay varios temas. Voy a empezar por... Hoy estuvo lleno de cosas, digamos, es lo que no da tiempo hoy. Pero primero, una cosa que voy a mencionar es que ahora el viernes 14 de febrero, aparte de ser el Día de los Enamorados, pues que ese supuestamente va a ser el juicio de Jensen, que continúa el juicio de Jensen. Dicho eso, no voy a hablar más del tema por ahora, no hay más nada que hablar. Pero para que sepan que ya vine por ahí y entonces, o sea, recuerden, y entonces se ha estado dando bien duro a la gobernadora por lo del famoso anuncio. ¿Todavía? Sí, lo que pasa es que primero dijeron que el anuncio era de una campaña política. Entonces, pues, cuando le dijeron a ellos, mira, pero es que no pusiste el estribillo o el cintillo diciendo que esto está pagado por la campaña, que es algo político. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces empezaron a decir que no, que eso era algo personal, que se puso en su cuenta personal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si tú tienes que ahora, ellos, ¿verdad? Tienen que explicar por qué no es algo político o por qué es personal. Y entonces, en los informes de ser algo personal, pues, tienen que también evidenciar de dónde sacaron el dinero, cómo lo pagaron, con qué lo pagaron. Porque si se puede entonces adjudicar o establecer un hilo conductor diciendo que, mira, esto es algo político, pues, entonces tiene otros problemas, porque tiene una multa de 25 mil pesos, empezando por ahí. Así que están diciendo de un lado y de otro, porque ahora hasta entrevistaron a un señor que dice que es parte de la campaña. Es el director Dávila, supuestamente. Ajá, Dávila. Y entonces, pero entonces él no puede decirte quiénes son los miembros de la campaña, él solamente dice que él entiende que él va a estar ahí. Pero él dijo unos comentarios que automáticamente ya yo, pues, no lo conozco. O sea, no es nada, no sé quién es, no sé ni la cara que tiene. Pero, pero, por ejemplo, mira lo que dijo. Hasta cierto punto, la gobernadora ha sacrificado su campaña política por atender los asuntos del gobierno relacionados a la emergencia. Número uno. Número uno. Ah, y después dijo, pero sacrificó, ¿verdad? Como que ahora yo no estoy haciendo, ella no está haciendo campaña política más efectiva porque está sacrificando. Y además dijo que ese mal manejo, porque no dijo mal manejo, ¿verdad? Pero que eso que ha ocurrido no le ha afectado su campaña. Así que automáticamente es un monigote porque, o sea, eso, eso, decir eso es medio, este... No hace sentido. No tiene sentido. Este, si ella se está sacrificando por los del sur de los terremotos en su campaña política, pues precisamente por eso es que no debía ser candidata. Como ella misma dijo que ella no era candidata en todo momento. Pues ahora quiere, le tocó una cosa que no es normal y entonces es candidata. Y arrancando, pues ya tienen todo este problema con lo de, nada más con lo de el anuncio. Y no hemos empezado campaña y han empezado los contrincantes a hablar mal uno del otro. Y los que salieron en los visuales no han hablado tampoco. Bueno, por eso, yo, por ejemplo, me pregunto, uno de los videos era del terremoto de una cámara de seguridad. Esa cámara de seguridad es pública. No, no es pública. Esa cámara, porque, por ejemplo, si yo publico algo en Facebook, mío personal, pues ya yo accedía a decir que eso, pues, aunque es mío, pues, pero lo pueden publicar ahí porque ya yo lo puse. Pero, ¿otra persona puede utilizar esas cámaras? No, 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 no. Porque eso no necesariamente fui yo. Las personas que salen en los anuncios dieron un release diciendo que yo autorizo estar en esa, ahí. ¿Y quién editó? ¿Quién editó? ¿Ella? Pues vamos a ver igual porque esa es toda ella. Si es persona, ella editó en su teléfono. Exacto. Así que todas esas cosas hay que verlas. Estamos empezando, empezando, empezando. Bueno, pues, dicho eso, vamos a ver qué pasa, pero van a tener que dar explicaciones en algún momento porque tienen que emitir unos informes y no los han emitido. Así que cuando se invitan esos informes se verá realmente, supuestamente, lo que se le pasó. Ellos meten a las pezuñas debidamente y lo arreglarán a su... Vamos a ver, vamos a ver porque ya estamos en política. Aquí el menos que te imaginas es que te da la puñalada. Así que créeme que por más que ella sea gobernadora dentro de su equipo, hay de todo. Tú sabes. Los amantes de Pierluisi y hasta de los populares. Acuérdate de las posiciones de carrera y hablando de posición de carrera, saben que Carlos Acevedo, que fue el que sacaron de manejo de emergencia por lo que pasó con los suministros, le echaron la culpa, que nadie sabe qué pasó. O sea, él sabe que lo manejaron mal, ok, parecería que se manejó malísimo. Tiene investigación. Pero, ¿quién es la jefa de la jefa de la jefa? Pues la gobernadora, o sea, como que ella sigue ahí. Ok, pues entonces, ¿qué pasa? Los sacan a él, pasa como con los del chat, del Telegram, que por más que tú les quieras cortar la cabeza, la realidad es que, ¿cuáles son los delitos? ¿Por qué me están acusando? ¿Por qué me van a chavar? Pues, ¿qué pasa? Cuando tú eres un empleado público y tú estás en una posición de carrera, que es bien difícil que te voten, y usualmente son los que le meten el pie cuando tú eres popular y son los pene perros que están arriba, o viceversa, pues son los que te hacen que tú buscas más mal, porque eres de carrera y no hay forma en que te voten. Esas son parte de las críticas que siempre han habido con las posiciones de carrera. Pues bueno, al él salir de una posición de confianza, él entra nuevamente al de carrera, porque él estaba bregando con algo de manejo de emergencia también en el municipio de San Juan. Pues viene Yulín y lo saca, y no le permite reinstalarse. Pues eso también es ilegal. Se ha quedado para corte. Claro, pero entonces lo que preocupa es eso. Si ella es la alcaldesa, sí, 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 bien improbable, pero todo puede pasar que sea gobernadora, que gane la primaria y sea gobernadora. ¿Cuántas veces ella va a hacer eso? Me cae mal Manolo, me cae mal Manolo, pues los voy a votar, porque me da la gana. Mira, tú tienes, tú lo quieres sacar, radícale, ¿para qué usted tiene 25 abogados cobrando ahí? Interno y externo. O sea, cualquier abogado, es más, cualquier estudiante de Derecho debe saber eso. ¿Me entiendes? Pues tú tienes que seguir los procedimientos, radícale una querella y empieza el curso a seguir. Tú no puedes sacarlo. Así que creo que la vista va a ser mañana o pasada, no estoy seguro, pero hasta ahora tiene que ir a ganar y más cuando no le han radicado cargos ni a nivel estatal. ¿Y que le jadiquen se sabrá si o no? ¿Sí? Y lo más probable es que terminen no radicando porque se va a embarrar la gobernadora. Mira ahora lo que está pasando con lo de los muelles, que están haciendo un tipo de monopolio de las 15 grupos que hay, creo que 11, son de dos compañías que se están uniendo, fusionando. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que no están haciendo nada al respecto y la justicia no ha hecho nada porque ellos no van a hacer nada con algo que es evidente y se vea... ¿Ley de monopolio? Exacto. ¿Pero qué pasa con la ley de monopolio? Que tampoco sirve. Yo me recuerdo o me acuerdo, perdón, cuando a Caribbean Cinema, Caribbean Cinema creo que fue, si no fue, perdónenme, Caribbean Cinema, pero me parece que fue Caribbean Cinema, que les metieron una multa. ¿De cuánto fue la multa? Caribbean Cinema, Caribbean Cinema. ¿De cuánto fue la multa? De 90 mil pesos. ¿En cuánto ellos hacen 90 mil pesos? En medio de día. Exactamente. ¿Pero qué tú vas a hacer? Pues sigue violando la ley de monopolio porque gano dinero pagando la multa. Como había un señor que murió ya vendido y era muy bueno, yo cogí la clase con él cuando hice lo de Bien Raíces, pero él lo decía públicamente. Él ponía sus anuncios ilegales y cada vez que le cogían un anuncio le daban una multa de 500 pesos, pero ¿cuánta gente le entraba al curso por ese anuncio? Varios miles de pesos, pues ya automáticamente... Ese bigote, ese bigote tenía historia. ¡Oh! Esto no lo dice esto. Pues de todas maneras, esas son las cosas que deben pasar, que no deben pasar y coladir de monopolio. Pues mira, y aparte, mira la energía eléctrica, la AEE. Eso es un monopolio legalizado. Vime, dime. Es un monopolio que lo llevaron a la quiebra. Es que es casi imposible quebrarlo. ¿Tú quieres cómo no hacer un... ¿Tú quieres cómo quebrar algo que es casi imposible de quebrar? Pues mira, tú vas a ver el Titanic, tú vas a ver el Titanic para que veas como un barco que era tan grande de hundió y vas a ver como esta gente hundió esto. Pues es, haciendo cosas bárbaras. No siguiendo... Bueno, robando, robando, porque yo recuerdo gente que pagaban mil pesos a la noche por hoteles y nos llevamos siete para allá a Paricial, a Estados Unidos. Y eran de la Junta, pero eso es otro tema. Conozco algunos de ellos, así que me consta. De todas maneras, si un... Y no porque me lo dijeron que yo voy de vuelta. Si un... Por si acaso. Porque yo soy un tipo que... Disclaimer. Disclaimer. Yo soy un tipo confidente. Si me lo dice, yo no lo digo. Si yo me entero por mi cuenta, lo suelto para afuera. Así que mejor dímelo. Muy bien. Y me callas la boca. Muy bien. Bueno, de todas maneras, este, ahora otro problema con las multas... Me avisas cuando sea. Otro problema con las multas de tránsito. ¿Qué pasó? Pues, aparentemente los municipios, creo que fue así de San Juan, dio una multa que si por cada goma son 125 pesos porque estacionaste, no sé qué, no leí la sentencia completa, pero la decisión es la siguiente. Si esa multa es más alta que la multa equivalente a nivel estatal, pues ya entonces la declaran ilegal o nula. ¿Qué pasa? Para que tú veas cómo se roban el dinero aquí, que es lo que yo hablo de las alegaciones de culpabilidad, que entonces tú haces una alegación de culpabilidad en el tribunal, pagas 100 pesos, pagas 300 pesos, le pagas al ambulance Shazer que acabas de conocer, que es el abogado que tú acabas de conocer, que te dice, hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Sí, mira, ¿qué tú necesitas? Ah, pero vente, yo también, yo lo he visto, vente, vente aquí, vente aquí. Y cuando fue la frente, sí, vuestro olor, ¿cuál es tu nombre? Ah, mira, sí, fue Manolo, Manolo, es decir, Manolo, alegación de culpabilidad. Mojiles. Y tú ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que tú tienes ahora en tu expediente cinco años, eso. Entonces, no lo peleaste, pero ¿qué pasa? Mientras tanto, el gobierno se mantiene cobrando cien, cuatrocientos, cien, cuatrocientos, pues aquí es lo mismo. Esta persona que impugnó esto está bien aburrida o algo, porque es una multa de quinientos pesos, fue administrativamente, y ella administrativamente va al tribunal de instancia, el municipio le dice, instancia, tú no tienes jurisdicción porque esta persona no ha agotado los remedios, que agotar los remedios significa utilizarlo todo hasta la reconsideración. A mi juicio, no necesariamente, me voy a equivocar, pero no necesariamente eso es agotar los remedios, ya llevo agotar los remedios, yo tengo más remedios, pero ya llevo agotar los básicos, me los denegaste, pues yo tengo la opción de pedirte por favor reconsidera, que sabemos que no va a reconsiderar, o entonces me voy al próximo paso más arriba. Instancia dice que no, y el apelativo, pues ya automáticamente al decidir, cogió jurisdicción, así que dijo, instancia, está al garete, y entonces bajó con que es nulo. ¿Qué pasa? Es otra vez, este hombre está aburrido o es algo moral, porque por 500 pesos, tú sabes esto, automáticamente, por una vista, 300, 500 pesos es lo menos que tú vas a pagar, 300, 500 pesos, por ir a ver la vista, administrativamente, escribirla, y eso no vale la pena, tú pagas los 500 pesos y dices, Chávez. Licenciado, a ver si mañana hay oportunidad en este asunto que se presenta de personas de mayor edad que no han sacado de hogares sin consultarle a los tutores, a los familiares, y de momento ha sido a gran distancia, ayer hubo un programa de televisión, enseñaron unos ejemplos, y da la ocasión de que alguna de esas personas murieron, no estamos diciendo que a consecuencia de eso, pero sí, no se le informó el Departamento de la Familia, no le informó a los familiares, ese programa estuvo bien interesante, me gustaría decir, tú mañana puedes averiguar, traernos información, porque tenemos que cuidar a nuestros ancianos. ¿Ya lo noté? Así será. Y ya terminamos, pero entonces, el otro tema que nos vamos a tocar hoy es el de los acuerdos de la Junta que se están impugnando por algunas razones, y eso es interesante. Mañana, mañana entramos. ¡Gracias!